oh dios usó creador de la vida del universo creador del planeta tierra y salvador de tres rosas vengo ante ti para suplicarte tu bendición infinita por favor dame las buenas vibras para seguir viviendo en este mundo tan injusto dios usó apiárate de nosotros tus seguidores y si puedes brindarnos de todas las riquezas necesarias para poder disfrutar todo te lo pido humildemente por favor dios usó esta iglesia te lo pide a gritos cuídanos y protégenos nosotros damos todos los domingos los diezmos necesarios para que la iglesia siga en pie oh dios usó cuídamos del empleo amén repite esta oración 20 veces mientras le das diezmo a la iglesia de usó recuerda debes ser el 80% de tu sueldo recibido o serás castigado un saludo celestial para guardián cósmico o lc flopina sama pro hd ketchup boy la voz emaice la crava christian anton rafa el trejo commander okapi jirafa charlangas chip ángel riu rudy narváez jota luffy hd y ya no hagas spam danel 217 mr snake carlos pedro juan antonio alfonso jorge nosomita que chi lady mac priezelay y charlie chau chau